Ay va que no se le para, ay va que no se le para, ay va que no se le para, su relojito tan fino Tengo muchos regalos de muchas novias que yo he tenido, pero a mí el que más me cuadra es un relojito que va conmigo Me lo regaló Rosario y me volvió presumido, y a todo mundo le cuento que el relojito nunca se para Y cuando voy por la calle la gente lo pierda una hora, ahí viene ese presumiendo que el relojito no se le para Ahí viene ese presumiendo que el aparato no se le para, ay va que no se le para, ay va que no se le para, su relojito tan fino Y ahí va que no se le para, ay va que no se le para, ay va que no se le para, su relojito tan fino Yo tengo muchos regalos de muchas novias que yo he tenido, pero a mí el que más me cuadra es un relojito que va conmigo Me lo regaló Rosario y me volvió presumido, y a todo mundo le cuento que el relojito no se le para, ay va que 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 no se le para, su relojito tan fino Y ahí va que no se le para, ay va que no se le para, ay va que no se le para, su relojito tan fino Música Sabor, sabor Y cómo se llama mamá, ayúdenme a vivir la vida, mi alma Música Música Y hay mal que no se le para, hay mal que no se le para, sus relojitos tan finos Gracias por ver el video